Muy, pero muy, pero muy buenos días a todos, bienvenidos. Tengo algo muy importante de lo que voy a hablarles, que vamos a hacerlo en varios videos, que tienen que ver con qué se espera de cada seniority, de una persona, generalmente de una empresa, y qué no deberían pedirte, ¿no? Pero bueno, con este pelo es difícil hablar de algo serio, así que me voy a volver a cortar y cuando vuelvo, lo hablamos bien. Dale, nos vemos un ratito. Bueno, ahora sí, aunque todavía tengo todo lleno de pelo en la cara con el corte de recién, pero bueno, ya estoy más presentable para volver a hablar en cámara, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy era, ¿qué es lo que se espera de ustedes cuando entran a una empresa de acuerdo seniority? Y acá, esto varía un poco de empresa a empresa, pero quiero hacer, quiero poner más sobre también mi punto de vista, ¿no? Sobre qué es lo que debería esperar a una empresa, qué es lo que deberían esperar a ustedes. Porque acá hay una noción bidireccional, que es, ¿qué espera la empresa de ustedes? Pero también, ¿qué esperan ustedes de la empresa, no? O sea, ustedes están esperando a una empresa y también están esperando, no sé, algún tipo de plan de carrera o alguna cosa. Ahora vamos a ver cómo seguir desglosándolos quizá en distintos videos, hablando de distintos tipos de señority, ¿no? Y ese tipo de cosas. Vamos a empezar por los junios traídos y todo ese tipo de, lo que sería el grueso de la población de sistemas, digamos. La gente que recién está empezando, gente que presenta una secundaria, que sabe programar, gente que entra por algún tipo de pasantía de algún convenio o no de una universidad, que entra en una empresa, que entran a hacer prácticas profesionales. Y de todo eso, las empresas no esperan que sean los salvadores de sus proyectos, ¿no? Esperan gente que está queriendo aprender a hacer sus primeros momentos, sus primeros horas de vuelo en el área de sistemas. Gente que aprenda, esperan de ustedes que tengan una cierta actitud, que quieran aprender, que estén predispuestos a cualquier cosa. Entiendo que las pasantías, en muchos casos, no se pagan, no se pagan muy pocos, son pocas horas también de trabajo, donde van a poder entrar en sus primeros proyectos, donde nos van a meter seguramente en proyectos más sencillos, donde ustedes puedan colaborar, aprender, hacer un montón de cosas. Y una vez que ya tienen ese primer contacto con el mundo, y algunos ni siquiera pasaron por ahí, y algunos directamente empezaron como juniors, en mi caso. ¿Qué se espera que haga un junior en una empresa? Y acá, esto lo voy a dar mucho desde mi punto de vista, y cómo saber si también la empresa va a estar pidiendo de ustedes algo que ustedes no deberían estar haciendo, o no deberían exigírselos. El punto es el siguiente. Ustedes ya están empezando, son juniors. ¿Saben algo de programación? Una cosa es saber de programación, haber hecho muchos ejercicios, haber trabajado haciendo proyectos, cursos, lo que les digo a la universidad. Seguir tutoriales, lo que sea. Pero en el mundo laboral es otra cosa. En el mundo laboral se van a tener que enfrentar con un montón de cosas. Y a ustedes no deberían pedirles que estén en el contacto más, con decirlo de alguna manera, no sé si está bien la palabra que voy a decir, agresivo del asunto. O sea, en muchos lugares les piden a los juniors cosas que no deberían, por muchos motivos. Quieren que tengan responsabilidades muy grandes, los ponen como de carne de cañón en algunos casos, los mandan a hacer cosas difíciles y después cuando fallan ya tienen a quién culpar. Yo no he visto eso. En alguna empresa donde trabajé, no voy a decir en cuál, pero yo he visto eso. Donde el junior tiene la culpa, el junior no puede tener la culpa, sobre cuestiones del trabajo en el sentido técnico. El junior es un junior. Y si un junior se manda una macana en el código, hay gente atrás que le dejó mandarse esa macana. Porque si un junior va a poner un código en algún lado, debería haber un senior que está haciendo un pull request, que esté realizando el código del junior, que le esté guiando, que le esté enseñando a hacer las cosas. Porque es un junior. Porque un junior está aprendiendo. Lo que sí se tiene que esperar un junior, y que yo generalmente le espero un junior, es que si es una persona con la actitud, voy a ir a decir proactivo, pero a veces ni siquiera sé de proactividad con respecto a qué. Porque no sabe hacia dónde ir con esa proactividad. Pero sí, esa idea de tengo ganas de aprender, tengo ganas de morar, tengo ganas de sentarme con el senior, con el líder, con quien sé que me explique, no solo de lo técnico, quiero aprender a mejorar programando, bueno, qué bueno, voy a sentarlo en el senior cuando tenga 10 minutos, y me va a pasar tal día donde me va a enseñar cosas, y le voy a poder gustar todo, y va a poder enseñar un montón de cosas. Eso sí es imperable. Me voy a sentar también con el líder, y con el equipo, y con gente que ya está hace más años, a explicarme también cómo es la dinámica del trabajo en una empresa de sistemas, cómo es la cultura de esta empresa, cómo hago para el trabajo del día a día, para mostrarme, para mejorar, para hacer un montón de cosas, no solo desde lo técnico, sino desde lo laboral, y eso es lo que debería esperar una empresa a un junior, no que sea un salvador de proyectos, no que sea un tipo que escriba un código bárbaro, porque es un junior, si se espera que su código vaya mejorando, o sea, si un junior entra hoy, y pasan unos meses, y no se ve una mejora en el código, habría que ver por qué no existe esa mejora, muchas veces también hay equipos, y acá la culpa la puede llegar a tener un líder, o la puede llegar a tener parte de un management, que no le dan lugar a ese junior por diversos motivos, no, no sé, el proyecto se prende fuego y necesita más expertise, y ahí no debería ser un junior, pero muchas empresas se vuelven a hacer para abaratar cortos, y eso me consta, un junior debería estar en un proyecto donde todo es más tranquilo, donde no lo van a volver loco, donde se sabe que esa persona está en un proceso de aprendizaje, esa persona está aprendiendo a programar, sabe programar lo que le enseñaron, lo que dio, lo que pudo practicar, y ustedes, porque ya tienen mucha más experiencia en esto, me están pensando en un regreso muy rápido, saben que es muy distinto la programación a nivel laboral, que los ejercicios y todo eso, los ejercicios y todo eso sirven de mucho, apretar por eso sirven de mucho, pero luego la práctica supera por mucho todo eso, la vida real es distinta, pueden aparecer nuevas tecnologías de golpe, ¿qué hace? ¿Cómo guiar un junior? Un junior debería ser una persona que sea guiada, a comprender mejor ese mundo, no sé, salvo la nueva tecnología, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la actitud? ¿Vamos y la aprendemos? ¿Qué dice? ¿Qué hacemos con eso? El cliente me retoco a lo que sea por decir un junior, porque puede pasar, pero el cliente a veces no sabe, que es un junior que está poniendo a lo que sea, ¿cómo lo protegemos? ¿Cómo le damos herramientas para que mejore a esa queja? Eso también la empresa debería dar, bueno, o sea, es recíproco todo. Un junior debería esperar contención, debería esperar desafíos, debería esperar mejorar su código, su forma, no sé, si es cubazo, su forma de estudiar, y la empresa debería esperar de ese junior, ganas, actitud, ganas, ganas de mejorar, ganas de hacer una carrera, ganas de darlo todo, de decir, bueno, este muchacho que ahora empezó a programar, yo sé que ese mes se va a programar mucho mejor y vamos a poder dar muchos mejores, no sé, cosas más desafiantes, muchos mejores proyectos, vamos a poder meter en lugares quizá más estratégicos para la empresa, o lo que fuere, ¿no? Pero es recíproco lo que espera la empresa o el empleado de lo que espera el empleado de la empresa. Y eso debería ser la relación entre un junior y la empresa. Así que, por favor, a los juniors no se crean que lo saben todo porque se sacaron 10 del exámen de la universidad, y a las empresas se entienden que un junior es un junior, y que es una persona que tiene que ser guiada, y que probablemente sepa muy poquito. Espero que les haya gustado, este video, todo esto que dije, todos los comentarios, dudas, las cosas que me quieran contar, anécdotas, o lo que fuere, déjenlas en los comentarios, si les gustó, como siempre, pulgar arriba, suscribanse, porque vamos a hacer muchísimos videos sobre esto y sobre muchas otras cosas más. Nos vemos la próxima, muchísimas gracias por todo, gracias por todas las cosas que me habían diciendo últimamente, nos vemos pronto, hasta luego.